El pasado lunes los vecinos de Barrio María Auxiliadora en Pérez Celedón se llevaron un susto tras caer un árbol sobre su vivienda. Ellos culparon al Minae quien les negó la solicitud de cortar el árbol tiempo atrás, pues temían que este cayera tal y como lo hizo este lunes. Pero en el área de conservación la Amistad Pacífico dicen que no todos los árboles pueden ser talados. Aún así invitan a los ciudadanos para que realicen las solicitudes. Es importante digamos que la gente tiene que saber que hay una ley forestal que regula todo el tema de la materia prácticamente forestal. Entonces en ese sentido las personas pueden apersonarse a la oficina nuestra y empezar a hacer la solicitud para que se valore la corta de los árboles. Es importante decirles que hay diferentes tipos de permisos de acuerdo a las condiciones del terreno. Entonces por ejemplo en un sector de sectores agropecuarios que es lo más normal aquí en Pérez Celedón se pueden dar permisos de uno a tres árboles por hectárea. Entonces en ese sentido digamos las personas tienen el derecho de venir, tramitar el permiso que es sin costo y poder desarrollar la corta. Igual por ejemplo todo lo que es madera plantada digamos que alguien sembró un árbol hace 20, 25 años, el abuelo, el papá. Lo que se puede demostrar que es madera plantada no se requiere permiso de corta, solo digamos de lo que es transporte. En el caso de este árbol que cayó sobre la vivienda de Francisco Ureña, únicamente un juez pudo haber dado la orden de talarlo, ya que se encuentra cerca de una quebrada y ante esto se debe solicitar en el juzgado el interdicto de derribo para poder intervenirlo. A veces hay impedimentos legales para poder dar la corta de un árbol, entre ellos es que estén en áreas de protección. Entonces bajo ese enfoque muchas veces digamos la gente quiere cortar un árbol, viene a la oficina y se les dicen señores no podemos cortar el árbol, darles el permiso porque la ley prohíbe digamos las cortas de árboles en áreas de protección, en terrenos rurales 15 metros que sean planos, en terrenos urbanos 10 metros y en terrenos quebrados hasta 50 metros. Entonces ahí procede un interdicto de derribo, no es con nosotros, es en la corta. Entonces todas aquellas personas que tengan árboles digamos cerca de las quebradas y que la ley les prohíbe digamos la corta, tienen que dirigirse en este caso digamos al juzgado y ahí tramitan lo que es un interdicto de derribo y solo un juez de la república podría darles el permiso, verdad, porque nosotros por ley no podemos dar permiso de corta de árboles en áreas de protección. El proceso es tan delicado y la ley tan clara que aunque una vivienda se encuentra en riesgo de sufrir la caída de un árbol, las áreas de conservación no pueden interceder, a menos de que un juez así lo determine, pues podría hasta perder su trabajo y someterse a un proceso legal. La vivienda está en riesgo, no se hace diferencia, por eso es el que lo que interviene es un juez de la república, porque en el caso de que un funcionario público por encima digamos de la ley da un permiso, entonces ese funcionario público más bien se expone a una sanción o a su pérdida de trabajo, entonces es por eso donde interviene el poder judicial, donde valora el don más preciado, en este caso el bien más preciado que es la vida o la salud pública, entonces está por encima digamos de cualquier cosa, pero eso solo lo puede determinar un juez de la república. En los demás casos sí pueden apersonarse aquí a las oficinas y tramitar un permiso de árboles en terrenos de uso agropecuario o cualquier otro tipo de árboles. Siempre y cuando un árbol haya sido sembrado por una persona en las cercanías de una vivienda puede ser talado, caso contrario si se trata de alguna especie nativa de la zona, pues en ese caso lo más recomendable es apersonarse a los tribunales de justicia para interponer la solicitud.